Creen que puede tumbar a la reina, la corona la traigo bien puesta. Chiquis Rivera imita sensual foto de Jenny Rivera. Chiquis Rivera consentió a sus fans con una foto muy candente en sus redes sociales, pero lo curioso es que esa foto le hizo recordar a su madre Jenny Rivera. En sus propias palabras, Chiquis escribió, No fue intencional, pero qué sorpresa tan especial. Lo más curioso es que en esa sesión de fotos para mi mamá fui la directora creativa, pero de verdad que en mi sesión de fotos jamás se me vino a la mente ese día con ella, hasta después que nos entregaron las fotos lo vimos. Bueno, no se puede negar que son muy parecidas, nada más que solo le faltó la cobija y el cojín. Buen paso, ¿eh? El agüita de limón, diste. No es cierto, pero el agüita de limón. Y el agüita de limón y todo, ¿no? Sin embargo, a pesar de este divertido incidente, muchos siguen criticando a Chiquis por su afirmación de que el agua con limón en ayunas fue de gran ayuda para adelgazar. No se vale estar diciendo mi agüita de mi tecito de limón todas las mañanas con miel y eso me tiene así porque estás mandando un mensaje equivocado a las mujeres. Recordemos que desde mayo del 2021, Chiquis comenzó a mostrar un cambio notable en su peso, lo que llevó a sus fans a preguntarle acerca de los métodos que estaba utilizando y en respuesta ella aconsejó el ejercicio, una alimentación saludable y el agua tibia con limón en ayunas, siguiendo el consejo de su abuelo. Es neta, es neta. El agua con limón, o más bien el té de limón, ayuda muchísimo. Sin embargo, fue un par de años después cuando Chiquis admitió que se sometió a una liposucción, lo cual contribuyó a su transformación física. Además, compartió que se halla la dieta keto, un plan de alimentación bajo en carbohidratos que ayuda a quemar grasa. Eso hizo que hoy en día luzca un cuerpo envidiable y libre de molestosas llantitas. Lo que pasa con el agua de limón tibia, especialmente en la mañana, quizá lo primero que es algo calientito, te ayuda a quemar grasa, te ayuda con el sistema digestivo. Como les decía, es hacerlo todos los días. Pero así como la cantante ya ha dejado atrás su antiga apariencia, continúa siendo objeto de burla por haber recurrido al bisturí. Es por ello que ahora se encuentra enfocada en ser su prioridad y no depender de la opinión pública. Pero bueno, antes de irme te cuento cómo Marie Claire Harp suplica el perdón de Maribel Guardia. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.